Hola Camilo Ok, buenas tardes Buenas tardes Con Camilo Flores, Alejandro Salazar Y la empresa Quindío Interior En cámaras Dos, tres, cuatro Y las gafitas ahí sí se le pueden caer Vamos a ponerse las de pronto Levanten el frente a mi atención A mi profesor no diría que nos permitía una de las 50 Uno, dos, tres, dos Víj! 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 ¡Víj! Listo Te saludamos, nos despedimos Las que? Las que? Sí, señor La música saludadita WOOOOO Muy bien Y va todo Bien Y ya está Y ya está Número Bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 presiono vito X2 Comment e Carnival Desgraça Seguimos Desgraça 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 Um No hay que ir a no De una ¡Te despedimos, Camilo! ¡Chau!